Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. Hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, al inicio del presente año, todavía dos entidades federativas no recuperan los empleos formales perdidos durante la pandemia de COVID-19, Ciudad de México y Veracruz. Empresas y negocios. México captó flujos de inversión extranjera directa por un total de 35.292 millones de dólares, un incremento de 12% interanual, considerando cifras preliminares, informó este miércoles la Secretaría de Economía. Urbes y estados. Debido a que febrero es el mes más importante para la comercialización del aguacate por el Super Bowl y que recientemente se presentó una queja ambiental por su producción, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, informó que la entidad prepara una certificación. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.